Hola amiguitos, magos, brujas, modos, hechiceras, hechiceros, aprendices, amiguitos magos para mí. Bienvenidos a mi canal Tony Watt en YouTube y yo soy Tony. Y hoy me encuentro aquí con ustedes en una etapa nueva de mi canal de mi vida. Como bien dicen, de la ceniza resurge en Fénix. Bueno, ¿qué esperan aquí en este canal? Hablaremos de muchas cosas mágicas, literal, brujerías, brujas, no sé qué nada, como cosas como supercalifragilísticas, supercalifragilísticas, bueno, de muchas cosas. Venga de ahí. El día de hoy hablaremos de la familia Pebrillan. Una vez, tres hermanos que viajaban a la hora del atardecer por una solitaria y peligrosa carretera. Los hermanos llegaron a un río demasiado profundo para pasarlo y demasiado peligroso para cruzarlo nadando. Pero como los tres hermanos eran muy diestos en las artes mágicas, no tuvieron más que quitar sus varitas para hacer aparecer un puente y cruzarlo. Germán informó que el apellido Pebrillan fue uno de los primeros que se extinguió en la línea masculina, lo que significa que el nombre había desaparecido entre la familia de los magos. Se cree que por algunos magos, la familia Pebrillan, Antioch, Carmos e Ignotus eran los hermanos de la fábula de los tres hermanos, la cual relata de la historia de las reliquias de la muerte. Entraban hacia la mitad del puente, una figura encapochada le cerró el paso y la muerte estaba tan enojada porque acababa de perder tres posibles víctimas, ya que normalmente los viajeros ahogaban en el río, pero ella fue muy astuta y fingiendo felicitar a los tres hermanos por sus poderes mágicos, les dijo que cada uno tenía una opción por un pre... Cada uno de ellos poseía una reliquia de la muerte, Antioch, la varita del saúco, Cadmus, la piedra de la resurrección, y Gnotus, la capa de invisibilidad. La familia Pebrillan está emparentada con la familia Gaunt, con la familia Potter, y la familia Riddle. Bueno, ¿por qué emparentada? ¿Qué es emparentada, no? Pues así todas las familias eran cercanos o lejanos porque en los tiempos de antes querían mantener ellos el linaje, o sea, el término sangre pura. Es como la familia de los reyes anteriores. Para mantener el título o la noble de ese nombramiento, tenían pues que emparentarse entre ellos. Gnotus afirmó que tenía la sangre Pebrill, y tenía un anillo que según era el Blasón Pebrill, que en realidad era un signo de las reliquias de la muerte. Este anillo se creó con la piedra de la resurrección, la segunda reliquia, y más tarde se convirtió en uno de los Oroborgs del Lord Voldemort. A falta de un heredero varón, la capa de invisibilidad cayó en la familia de Gnotus, quien se casó con Halloween Potter, pasando la capa a primogenito varón en cada generación, así llegando a Harry Potter muchos siglos después. ¡Montela! ¡Wow! ¡Mi cuerpo no está! ¡Ya sé lo que es! ¡Es una capa de invisibilidad! ¿Soy invisible? ¡Son muy raras! ¿Quién la invi... Según Dumbledore, los hermanos Pebrill solo eran magos particularmente poderosos que lograron crear semejantes objetos a partir de sus propias habilidades. Y el relato de la muerte solo era una dramatización metafórica. El primer hermano pidió la varita mágica más poderosa que existiera, una varita capaz de hacerle ganar a todos los duelos a sus propietarios. El segundo hermano quiso humillar aún más a la muerte, pidiendo conceder el poder de devolver la vida de los muertos. El tercer hermano y el último era más humilde, pero pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que ella pudiera seguirlo. Y la muerte de mala gana entregó su propia capa e invisibilidad. Entonces la muerte se partó y dejó pasar a los tres hermanos que sigan su camino. Amigo mágico, si te gustó este video, no te vayas sin darme un like en la manita, suscríbete a mi canal si todavía no lo haces, dale a la campanita para que te avise cuando suba otro video y compartirlo a cualquier mago. Me puedes seguir en todas mis redes sociales y Facebook, Twitter e Instagram. Me puedes mandar también un mensaje en Instagram si quieres que te mande un saludo en el siguiente video. Y me gustaría que me comentaras cuál sería si tuvieras la oportunidad de tener una reliquia de la muerte y para qué la utilizarías. Después de estar ahora los comentarios más padres los estaré publicando en mi Instagram. Y eso sería todo para que vayas y te des una vuelta. Nos vemos en el próximo video, amiguito mágico. Cuídate mucho, toma un saludo. Bye.